Oigan, estoy en una mansión abandonada y tengo solo 10 minutos para esconderme lo mejor posible antes de que mis amigos entren a buscarme Te voy a encontrar, Mariano No, yo lo quiero encontrar para ya no estar aquí solito, es lo que me da miedo Se supone que en el lugar pasan cosas feas, así que... Buena suerte, Zach No, ya no quiero Esto es como unas escondidas, solo que yo soy el que se va a tener que esconder y los demás van a entrar a buscarme Cuando me encuentren, van a tener que esconderse conmigo sin decirle a los demás hasta que quede una persona Vamos a ver quién es el último Este lugar da muchísimo miedo, o sea, está enorme De repente escucho ruidos por algunas partes Me impresiona la cantidad de grafitis que hay en este lugar O sea, todo, todo, vean acá Wow, vean esto Esto debe ser un lugar Ay, no, tengo mucho miedo Tengo que encontrar yo un lugar para esconderme Además siento que, siento que no estoy solo aquí, la verdad El lugar está... Vean esto Vean, acabo de encontrar Acá hay otro, acá hay otro Parecen unos muñecos luz No quiero tocarlo, no sé si sea buena idea tocarlo ¿Quién sabe cuánto tiempo llevarán ahí? Bueno, los voy a llevar Denle like si quieren que haga un video Descubriendo qué onda con estos muñecos Oigan, yo sé que es muy peligroso esto Les quité los alfileres para poder llevármelos Quiero descubrir qué onda con estos Pues los voy a tirar Me da miedo llevármelos, mejor me quise que ven Ay, no sé qué estoy haciendo, no debería hacer esto Oigan, ya casi se me acaba el tiempo y no he encontrado ningún lugar O sea, este lugar es demasiado grande ¿No ves algo ahí? Siente que vi como una cosa O sea, había una cosa ahí, te lo juro Voy a acercar un poco Te lo juro que está bien ¿No ves una cosa allá? Allá se ve una cosa allá, ¿ve esto? Eso No, no, yo digo que ya no nos acerquen Yo creo que sí es algo, ya, vente Sí, seguro es algo ¿Qué rayos era eso, güey? ¿Será que era el que tenía los muñecos luz? Yo creo que podía ser la persona O sea, tenía como un sombrero Ay, no, o sea, sentí No manches, vean la piel Vean esto, se me puso peruchinita O sea, no manches O sea, ay, qué miedo Ya tengo que encontrar un lugar Y no puedo creer que me voy a quedar ahí solito Pero Si encontré un lugar Donde esconderme Yo creo que este es el lugar perfecto, vean Está ahí, pero si me está Ok, pues aquí va a ser mi escondite Van a tener que asomarse por la ventana Para encontrarme En el deseo a suerte Yo creo que Mariano va a estar En el segundo piso, bros Les estoy ganando Porque todos están preguntando cosas Oigan, tengo que encontrar a Mariano Lo más rápido posible Porque me estoy muriendo de miedo ¿Qué es eso? Mariano Oigan, ahora sí me quedé Completamente solo Y realmente Da mucho miedo estar aquí El lugar Está bastante Bastante curioso El lugar Es bastante silencioso, bros Yo creo que la idea aquí Es tratar de no hacer tanto ruido Para identificar Ruidos de alguien más Eso fue yo Voy a dar una vuelta Me voy a asomar A ver si es que ya me está bien Necesito salir de aquí Tengo mucho miedo De verdad que estos dibujos Me perturban un buen ¿Qué es eso? Uy, aquí se ve Bastante Bastante horrible La verdad me da miedo Pasar para allá Pero yo creo que Mariano Podría estar ahí Vamos Qué miedo Qué miedo Güey No, no, no No, no, no No, no, no Me voy, me voy Güey, está horrible Mariano Esto no tiene fin Esto no tiene fin Ay, no, man Es que miedo con esto Ay, ya me quiero ir de aquí Vamos, por favor Ya encuentra a Mariano Yo no quiero estar Bien, ni esto, bros Ya ni espejo hay Ay, no Tengo mucho miedo Así que por favor Dale muchísimo like Y suscríbanse Voy a apagar la luz Para que no me encuentren No puede ser Amor Uy, de ese lado también Debería de investigar A ver Escuché a alguien Escuché a alguien Que acaba de pasar por acá Tengo que venir aquí a esconderme Y volver a apagar la luz Lo encontré Lo encontré Lo encontré En medio mío El hogar es de miedo ¿Verdad? Ay, no Se escucha ruidos Para allá Ese no era Mariano No Yo vi como un sombrero Ya habíamos visto algo así Habíamos visto algo así Es que Mariano encontró Unos voodos Ay, no, no, no Yo encontré unos grafitis Como de diablo Y así Yo creo que aquí La gente hace como Brujería No tengo idea De dónde está nadie No sé dónde está Saga No sé dónde está Diosada Menos de dónde está Mariano No ¿Qué fue eso? ¿Pato, fuiste tú? No hay nadie No hay nadie Ya quiero ir a mi casa ¿Vio algo? No hay nadie En ese lugar de ahí Se ve Según yo está por aquí Ouch Alguien está muy cerca ¿Cómo voy a llegar ahí? Ya los encontré Zack Zack ya nos acaba de encontrar Zack Zack A ver, vuéltenlo Ya está Vuéltenlo Zack Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Escucho a mí ¡Ah! 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 Bueno Oigan, ya me lo grabaron a encontrar Tíos Dado y Zack Todavía siguen buscando Patricio y Lili Oigan, ya fuimos para allá No había nada O sea, solamente había ruido a lo loco Sí, no había nadie Buscamos bien y no había nadie Quiero pensar que Mariano no está ahí No voy a volver a ir para esta parte Yo creo que era un fantasma Quiero pensar que era el viento ¡Ay, no! Así que ya, voy por mi lado Y Lili, mucha suerte Chao Solo queda Lili y Pato en encontrarme No puede ser Comenten quién creen que sea el primero en encontrarme ¿Pato o Lili? Ya voy a pagar esto para que no se encuentren No manches, estoy en un baño Estoy en un baño Estoy en un baño Pero por lo menos no soy yo No puede ser, o sea Ya no escucho a nadie ¿Será que ya me quedé sola? Pero en este momento me siento seguro Porque por lo menos ya estoy acompañado Pero vean mi view O sea, si yo apunto hacia acá Veo una luz allá Veo luz Creo que es la mía ¡Morad!' ¡Morad! 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 ¿A quién? ¡Morad! 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 ¡Morad!! ¡Morad! Ya los encontré Por aquí los encontré No puedo creer que si de verdad hayamos cabido aquí En Cali, en Cali O sea, ya está Ayonado, Zack, Pato Y yo, con mucho miedo Escucho ruido por allá Ay, no, qué malo Se alcanza a ver su luz a lo lejos Pero tal vez ya viene Ay, ojalá que esté aquí Porque qué miedo Ay, espero no tener que aventarme ¡No! Ay, no, qué malo Ay, no, qué malo Ay, no, qué malo Ay, no, qué malo